Hi guys, how are you? I'm your English teacher, I'm Luz Grimaldo y hoy día les vengo a mostrar este video que está relacionado a la unidad number one y que les tengo cierto un proyecto que está relacionado cierto con esta unidad que es The Feelings and Opinions, ok? The Feelings and Emotions, miren ahí aparecen varios, yo sé que ya han ido trabajando con la guía anterior y pueden reconocer algunas, parece angry, happy, sad, depressed, motivated, scared, bored, anxious, shocked, tired, surprised, excited, worried, hungry, frightened, upset, embarrassed, in love, nervous, sick, hurt, frustrated, confused, and shy, ok? Hay muchas, muchas emociones y muchos sentimientos también, ya? We have a lot of feelings and emotions. Les voy a presentar de qué se va a tratar este mini proyecto que yo les tengo, dice Emotions reflect in your photos. Ciertamente nosotros tenemos, cierto? Muchos, muchas fotos dentro de nuestros álbumes o álbumes que tenemos en casita, cierto? Que hemos ido coleccionando a medida, cierto? Que pasa el tiempo. For example, the birthday, parents' anniversary, el aniversario de los padres, the graduation, las graduaciones, cierto? Puede ser a party, una fiesta de Christmas, Navidad, New Year, for example, the National Day, que es el 18 de septiembre, cierto? Nuestras fiestas patrias. Y así hemos ido coleccionando, cierto? Muchos recuerdos. Pero estos recuerdos, cierto? Evocan sentimientos y emociones. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Abandonment, Fear, Joy, Loneliness, ahí está, the photos according to this emotion. Aquí tenemos, cierto? El abandono, un sentimiento, el gozo, cierto? La emoción, la soledad, el miedo, el miedo, cierto? Miedo a muchas cosas, ok? Aquí puede ser, cierto? Shy, timidez, maybe, quizás, cierto? Entonces, The project. El proyecto es, number one, crear un álbum de fotos, 12 fotos, no pido más, en donde refleja una emoción o sentimiento. Esto tiene que ser de acuerdo a usted a su familia, ya? No del internet. No va a ser compartido, solamente yo lo voy a ver, no lo voy a subir a los medios sociales. Number two. Describirán la foto expuesta usando el presente continuo. Ustedes van a describir esta foto. Yo les voy a mostrar el ejemplo. Por ejemplo, Les voy a mostrar the photo. She is delighted. Ella está contenta, cierto? Está encantada because she is enjoying the sun and the air. Está contenta, está encantada porque ella está disfrutando del sol y del aire, cierto? Y esto es the present continuous. It's enjoying. Ya lo vieron, cierto? En la semana dos yo le envié un PPT, que era, y un video como apoyo y una guía que se trataba acerca del present continuous, ya? Así que quiero que me relacionen la foto y la descripción. Van a tener que describir usando el present continuous y mencionando, mention the emotion or the feeling that you had in that moment, que ustedes tuvieron en ese momento. Tercer punto, el álbum de fotos debe ser hecho en PowerPoint, ya? Tiene que estar hecho en el PowerPoint. Y he enviado el correo de la profesora, que va a aparecer en la descripción del video, de este video, que se tienen que fijar, ok? That's all, and see you soon. Bye bye guys!